Vamos a alabar al Señor, comanderos y danza Vamos a alabar al Señor, comanderos y danza Si en la tierra se canta, en el cielo se oye Si en la tierra se canta, en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría a todos Con mucha alegría a todos Así se alaba a Dios Con mucha alegría a todos Con mucha alegría a todos Así se alaba a Dios Vamos a alabar al Señor, comanderos y danza Vamos a alabar al Señor, comanderos y danza Si en la tierra se canta, en el cielo se oye Si en la tierra se canta, en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Sea por siempre bendito y alabado Por las intenciones del Papa También de nuestros obispos Del Seminario Santo Tomás de Aquino De Estadioses y de San Cristóbal, Venezuela También por el incremento de vocaciones religiosas Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Sea por siempre bendito y alabado También por las intenciones de todos ustedes Que siempre nos solicitan que los encomendemos Oramos por su proyecto, por su vida y por su familia Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Sea por siempre bendito y alabado Y también por todos nuestros enfermos Las personas que están quebrantadas de salud Por las que los cuidan Y también por los médicos, enfermeras Enfermeros que están allí al pie de estas personas Ayudándole, dándole ese consuelo que tanto están necesitando Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén María, Madre de gracia y de misericordia En la vida y la muerte para los gran señores Ave María Purísima Sin pecado original concebido El Papa San Juan Pablo II decía Que la mejor manera de poder contemplar al Señor en la Eucaristía De poder adorar a Jesús en la Eucaristía Es hacerlo a través de la Palabra Es decir, nosotros tenemos al Señor que se nos presenta en la Palabra Es decir, en la Sagrada Escritura Pero también se nos presenta en la Eucaristía Los hermanos de otra religión solamente tienen a Jesús en la Palabra Lo meditan solamente allí Pero nosotros lo contemplamos Lo podemos ver, lo podemos tocar y lo podemos comer Porque es su promesa Pan bajado del cielo, capítulo número 6 de el Evangelio de San Juan Pero para meditar la Palabra Y contemplar mejor a Jesús La mejor manera es pedirle al Espíritu Santo Que nos dé los dones que necesitamos Que nos dé la sabiduría que necesitamos De manera tal de que podamos contemplar Meditar lo que nos enseña la Palabra de Dios Por eso en este momento vamos a pedirle al Espíritu Santo Vamos a pedirle a la Tercera Persona de la Trinidad Que fortalezca nuestras vidas Que abra nuestro entendimiento Para poder comprender el mensaje Que abra nuestro corazón Para que ese mensaje sea recibido Y que abra nuestros oídos Para poder escuchar Y no nos pase como muchas mamás dicen Le entra por un oído Y le sale por el otro Entonces que sea el Espíritu Que nos dé el don de ciencia Que nos dé el don de sabiduría El don de entendimiento Para poder meditar Pero también para poder contemplar Qué importante es mirar a Jesús Ver al Señor Escuchar al Señor Él me ve Yo lo veo Él me escucha Yo lo escucho Es el encuentro Es el intimidar con el Dios de la vida Por eso que sea el Espíritu de Dios Quien haga la obra en este momento Que sea el Espíritu de Jesús Que toque sus mentes en este momento Sus corazones en este momento Usted que me está escuchando Déjese guiar por el Espíritu Si puede cerrar sus ojos Hágalo para que pueda entrar más en oración Para que entre en contemplación Y que pueda colocar su mente en blanco Y solamente pueda pensar en el Señor Si solamente usted me está escuchando Y no me puede ver Si no sólo escuchar Entonces Imagine allí A Jesús expuesto en la Eucaristía Pero contemple al Señor Haga ese ejercicio de oración Y viendo allí al Señor Usted pueda decirle a Él Señor Lléname del Espíritu Señor Lléname de la fuerza Señor Lléname de tu gracia Señor Lléname de ese don De esa sabiduría De ese entendimiento Que estoy necesitando Lléname de ese gozo también Lléname de esa fe De la esperanza Del amor Que tanto también estoy necesitando Dígale a Jesús Lléname de tu Espíritu Fortaléceme con tu Espíritu Señor Levántame con tu Espíritu Jesús Porque necesito La palabra de Dios En el Nuevo Testamento Dice claramente A través del apóstol San Pablo Que el Señor No nos ha dado un espíritu De temor De miedo El Señor nos ha dado Un espíritu de sabiduría Sabiduría Un espíritu de fortaleza Eso nos ha dado el Señor Por lo tanto No puede haber miedo en nosotros Por lo tanto No puede haber temor en nosotros Que nos tumbe Puede llegar Pero no nos tumba No nos hace ir al piso No mantiene firmes Ese es el verdadero cristianismo Allí donde está Comience a decirle Contemplando al Señor Espíritu Santo ven Espíritu de Dios ven Espíritu de fortaleza ven a mí Espíritu de Dios Visita mi mente Visita mi corazón Creo en tu promesa Señor Creo en la promesa Y es que Nos ha dado un espíritu Para defendernos Ven fuerza de lo alto Ven fuerza de Dios Ven gracia de Dios A nuestras mentes Ven a nosotros Vamos a decirlo ahí Espíritu Santo ven 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 En el nombre del Señor En el nombre del Señor Vamos a decirle Acompáñame Acompáñame Ilumíname Ilumíname Toda mi vida Toda mi vida Acompáñame Acompáñame Ilumíname Ilumíname Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Cántelo muy suavemente Espíritu Santo ven Deje que sea el Señor Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Deje que sea el Señor Deje que sea el Señor Quien en este momento Lo arrope Lo abrace Con la fuerza Del Espíritu Santo Ven fuerza De lo alto Ven fuerza De Dios Espíritu Santo ven Ven sobre cada uno De nosotros Sobre los que Escuchan esta oración Ven Espíritu Santo Ven en el nombre Ven Espíritu de Dios Acompáñame Dígaselo Acompáñame Ilumíname Ilumíname Toda mi vida Toda mi vida Acompáñame Acompáñame Ilumíname Espíritu Santo ven 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 Espíritu Santo Ven Espíritu Santo ven Espíritu de Dios Alabado seas Espíritu Santo Alabado seas Alabado seas Fuerza de Dios alabado seas poder de Dios soplo de Dios alabado seas alabado seas aleluya Señor María Madre de la Iglesia ruega por nosotros intercede por nosotros fortalecemos Espíritu de Dios amén amén vamos a meditar un poquito con la luz del Espíritu con ese don de ciencia ese don de sabiduría un poco la palabra de Dios quiero fundamentarme en la Sagrada Escritura claro está de manera especial en la carta del apóstol San Pablo a los filipenses en el capítulo número 4 versículos del 6 al 9 y creo que esto nos puede ayudar bastante a pesar de las dificultades por las cuales podamos estar pasando o estamos viviendo situación social creo que esta palabra nos va a fortalecer ya van a ver por qué vamos aquí a proclamarla repito carta de San Pablo a los filipenses capítulo número 4 versículos del 6 al 9 hermanos no se inquieten por nada más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica lleno de gratitud y que la paz de Dios que sobrepasa toda dirigencia custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús por lo demás hermanos aprecien a todo aprecien todo lo que es verdadero y noble cuando hay de justo y puro todo lo que es amable y honroso todo lo que sea virtud y merezca elogio pongan por obra cuando han aprendido y recibido de mí todo lo que yo he dicho y que me han visto hacer y el Dios de la paz estará siempre con todos ustedes palabra de Dios que alabamos Señor en algunos momentos yo he dicho lo siguiente y es que nosotros como seres humanos carne y hueso tenemos debilidades errores y demás como seres humanos eso no significa que vamos a estar cometiendo errores todo el tiempo se trata de mejorar pero siempre va a haber fallas en algún momento determinado pero hay cosas que siempre van a estar con nosotros como por ejemplo sabe que está pasando por alguna dificultad y eso le produce a usted algunas sensaciones sensaciones como de miedo de tristeza sensaciones como de angustia entre otras más eso siempre va a estar el miedo siempre nos va a acompañar la angustia siempre nos va a acompañar ese miedo siempre nos va a atacar nunca se nos va a quitar ojo con eso nunca se nos va a quitar entonces cuando nosotros decimos que el miedo la angustia quizás esos sentimientos un poco negativos siempre van a estar con nosotros no significa que nosotros como cristianos nos vamos a dejar opacar o arropar por esos sentimientos es decir aunque el miedo esté aunque el miedo llegue no nos puede tumbar una cosa es que yo como cristiano tenga miedo tenga un poquito de angustia que tenga un poquito de de esa sensación de desesperarme eso es normal que es anormal que yo me dejara tumbar que me dejara ir al piso por esos sentimientos aunque esos sentimientos lleguen la invitación de la palabra la invitación de la oración y más del señor es a mantenernos firmes firmes eso es como que a mi me de ahorita este tengo una pequeña discusión con x persona y a mi me da rabia me da molestia porque tuve esa discusión tuvimos un intercambio de palabras cosa que es normal eso se puede dar pero entonces lo normal es que a mi me de rabia me de un poco de molestia que es lo anormal que yo vaya a buscar un pano y se lo ponga por la cabeza a esa persona eso si es anormal porque entonces me dejé apoderar por esos sentimientos negativos lo que les quiero decir es que los sentimientos negativos están no nos dejemos apoderar por ellos porque nuestra fe está puesta en el Dios de la vida y aquí viene una pregunta ¿dónde está puesta nuestra fe? si nuestra fe está puesta en el Señor que es Jesús eucaristía entonces aunque venga eso negativo yo me mantendré firme no me voy a dejar caer y si estoy sintiendo que me estoy como cayendo un poco pues tomar conciencia de eso para levantarme las primeras líneas de esta palabra del apóstol San Pablo a los filipenses lo dice claramente escuchen para que vean dice hermanos dice el apóstol San Pablo dice hermanos no se inquieten por nada no se inquieten por nada una cosa es que yo sienta preocupación y otra cosa es que yo sienta desesperación ¿qué es la preocupación? bueno que tengo que hacer algo no lo he hecho o algo va a pasar y quizás no estoy preparado eso puede ser la preocupación estoy preocupado bien estoy allí ¿qué va a suceder? pero otra cosa es la desesperación ¿y qué es la desesperación? caer en gritos en insultos en lo que era que después terminamos tomando decisiones y decimos si yo hubiese sabido no lo hubiese hecho ya después de ojo afuera no vale Santa Lucía ya lo que fue ya después que suceda eso lo que nosotros tenemos que hacer es asumir nuestras propias responsabilidades porque lo que está hecho está hecho viene la palabra y lo dice claramente hermanos no se inquieten por nada es decir no se desespere por nada ojo no está diciendo no se preocupe lo que está queriendo decir es no se desespere la preocupación va a venir pero la invitación es que no nos desesperemos en estos días yo tenía unas cosas por hacer en el trabajo uno de los trabajos que me corresponde para la iglesia y una persona no me daba respuesta de lo que había que realizar y yo estaba un poco preocupado porque ya se acercaba la hora y el día en que había que presentar un proyecto y entonces yo llamaba a esta persona y le escribía no me respondía como cosa normal de muchos porque los teléfonos es para comunicarse pero hay algunos que ven los mensajes y los dejan en visto y le da igual y ha sido un poco incómodo a veces trabajar con las personas pero este por fin me contestó y le digo yo mire tal cosa pasa esto y entonces me decía esa persona padre no se desespere y yo le decía ya va yo no estoy desesperado estoy preocupado porque si estuviera desesperado estaría aquí sacándole la mamá a volar a usted y delante del señor se lo digo así se lo digo claramente estaría yo cayéndome a discusiones con usted no le dije yo a esa persona le decía yo no estoy desesperado estoy es preocupado entonces los sentimientos van a estar si hubiese caído en la desesperación hubiese terminado peleando con esa persona discutiendo enormemente con esa persona y algunos estarán preguntándose en este momento y el padre Gustavo también discute pues claro es normal otra cosa es que usted discuta todos los días y pelea todos los días en una pareja en una familia pues a ver el esposo con la esposa por ahí de vez en cuando no eso es normal lo normal es que todos los días todos los días todos los días es normal que usted tenga un estornudo pero que todos los días y a cada momento esté estornudando algo pasa algo sucede hay que revisarse entonces lo que venía diciéndose en una palabra no se inquieten por nada dice más bien presenten en toda ocasión sus peticiones repito presenten en toda ocasión sus peticiones entonces cuando vengan los momentos momentos de quizás preocupación o incluso ya estoy cayendo en la desesperación es momento donde se tiene que afianzar algo más que la palabra hoy me dice oración peticiones súplicas conclusión a que estamos a que estamos llamados nosotros en los momentos quizás de preocupación o en los momentos que quizás estamos cayendo en desesperación a orar intensamente a suplicar al Señor porque dice más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y en la súplica ahí está presenten sus peticiones a Dios en la oración y en la súplica ¿por qué? porque eso me va a ayudar a mí a recibir esa paz espiritual a recibir esa tranquilidad a recibir de Él ese sentirme bien porque dentro de los frutos del Espíritu Santo hay uno que se llama el gozo y el gozo es sentirme tranquilo sentirme bien a pesar de lo que pueda estar sucediendo pero ¿cómo se encuentra eso? pegados al Señor ¿cómo se encuentra eso? unidos al Señor por último dice y que la paz de Dios la paz de Dios que la paz de Dios no es una franelita blanca ni una bandera blanca ni son mil bombas al aire esa no es la paz de Dios esos son símbolos o una palomita una palomita hay algunas algunas iglesias algunos grupos que vamos a presentar la paz y entonces entra una niña en la mitad de la procesión de la ofrenda y suelta una paloma y empieza a dar vuelta en toda la iglesia eso no es la paz eso es un símbolo eso es un símbolo eso no es dice que la paz de Dios que sobrepasa toda dirigencia custodia sus corazones y su pensamiento en Cristo Jesús entonces el estar con Él el estar cerca de Él el meditarlo a Él verlo a Él nos genera una respuesta ¿y cuál es la respuesta? la paz que viene de Dios por eso en este momento mis queridos hermanos quiero que entrenos un poquito más en oración y que mirando al Señor podamos hacer una oración y esa oración va a comenzar con unas dos o tres preguntas y es ¿qué me inquieta o qué me preocupa? o también una segunda ¿será que ya estoy cayendo en la desesperación? y si estoy cayendo en la desesperación ¿qué es lo que me está produciendo esa desesperación? ¿estoy preocupado o estoy desesperado? si estoy preocupado vamos a pedirle al Señor que nos ayude a no llegar a la desesperación y si estoy desesperado pidámosle al Señor que nos dé la paz que viene de Él ¿qué le preocupa? ¿qué le desespera? ¿en qué estoy cayendo? ¿qué está pasando por su mente en este momento? ¿algún problema? ¿alguna dificultad? ¿alguna enfermedad? ¿algún problema económico familiar? ¿de pareja? ¿qué está sucediendo? ¿qué está pasando? por eso allí lo que pueden ver al Señor a través de este medio y los que no porque solamente están escuchando contemplen allí mentalmente al Señor contemplen a Jesús y que ustedes le puedan decir al Señor en este momento dame la tranquilidad que necesito Señor dame la paz dame el gozo quiero encontrarme contigo Señor quiero llenarme de esa gracia del Espíritu porque hay momentos que quizás estoy cayendo en desesperación y entonces termino peleando con la gente termino peleando con mi misma familia con los compañeros de trabajo respondo mal en los mensajes de WhatsApp de mensajes de texto las llamadas de teléfono las menciono las respondo mal porque la desesperación me ha llevado incluso a hacer falta de testimonio y si estoy cayendo en la preocupación ayúdame Señor a no llegar a términos más fuertes a no llegar a la desesperación ayuda a controlar mi vida Señor ayuda a controlar mi ser ayuda a controlar mi mente mi corazón lo que yo soy ayuda a controlar Señor esos impulsos que puedan salir de mí ayuda a controlar lo que pasa por mi mente cada día Dios el Señor es mi luz y mi salvación toca mi mente y mi corazón Señor levanta mi vida Jesús adoro tu nombre Dios a quien debo entregar mi corazón el Señor es mi luz y mi salvación a nada yo temer amparo de mi vida es el Señor a quien debo entregar mi corazón confianza yo tendré confianza yo tendré mi armadura mi armadura cargaré si contra mí se levanta una guerra yo venceré confianza yo tendré confianza yo tendré mi armadura mi armadura yo regalé si contra mí se levanta una guerra yo venceré quiero confiar Jesús quiero confiar en tu palabra Señor para eso dame la gracia para tener esa armadura Señor tenerla puesta levántame Jesús porque necesito de ti Señor ayúdame a controlar mi vida Jesús a controlar esos impulsos a controlar a veces esas cosas negativas que llegan a mí para poder ser testigo para poder anunciar la buena nueva para ser un verdadero hijo de Dios confianza yo tendré solamente en ti Señor confianza yo tendré mi armadura cargaré si contra mí se levanta una guerra yo venceré confianza yo tendré mi armadura cargaré si contra mí se levanta una guerra yo venceré yo venceré en él confiaré el Dios de la vida le puede dar la tranquilidad el Dios de la vida le puede dar esa paz que usted y yo estamos necesitando el Dios de la vida le puede dar esa fuerza pero usted tiene que pedirla y tenemos que aprender a abrir nuestra boca nuestra mente nuestro corazón y decirle Señor necesito esa paz lo dice el apóstol San Pablo presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica llenos de gratitud presenten presenten es decir pídanlo pídanlo en oración en súplicas lo que usted está necesitando hay que hacerlo pues solicítenselo a él escríbanselo díganselo pónganlo en su whatsapp Señor dame la fuerza Señor dame la gracia Señor dame la fortaleza eso hay que escribirlo a veces escribimos cosas tontas en nuestros perfiles de Facebook en nuestros perfiles de Instagram en nuestros perfiles de whatsapp cosas tontas repítanlo en todo momento Señor dame la fuerza Señor dame la gracia para mantenerme firme Señor dame la gracia para ser un verdadero testigo Señor dame la gracia para poder enfrentar esta preocupación o porque no esta desesperación dame Señor confianza quiero tener en ti Jesús bendito sea Dios mi armadura cargaré si contra mí se levanta una guerra yo venceré una vez más le decimos la confianza yo tendré mi armadura cargaré si contra mí se levanta una guerra yo venceré yo venceré en el confiaré alabamos Dios alabamos alabamos tu nombre Dios alabamos tu nombre Señor alabado seas alabado seas danos tu paz Señor danos esa tranquilidad danos esa alegría que viene de ti Jesús a esta persona que están en este momento escuchando esta oración toca a estas personas en este momento Dios haz tu obra en ellos haz tu obra en cada uno de ellos a la persona que nos están viendo en este momento Dios toca toca en este momento su mente y su corazón dale la paz que están necesitando haz tu obra en ellos Jesús alabado sea Dios alabado sea Dios alabado sea Señor bendito seas Señor es mi luz y mi salvación a nada yo temeré a paro de mi vida que es el Señor a quien debo entregar mi corazón confianza yo tendré confianza yo tendré mi armadura mi armadura cargaré si contra mí se levanta una guerra yo venceré confianza yo tendré confianza yo tendré mi armadura mi armadura cargaré si contra mí se levanta una guerra yo venceré Una vez más en alabanza, dígaselo. Confianza yo tendré. Y armadura. Y armadura, cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Y confianza yo tendré. Y armadura, cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Yo venceré en él y confiaré. Sienta esa paz de Dios en este momento. Qué bien se siente aquí estar en la presencia de Dios. Qué bien se siente aquí estar en oración. Qué bien se siente aquí escuchar este encuentro con el Dios de la vida. Qué bien se siente aquí Dios. Estando junto a ti encuentro paz, encuentro amor. Mirando el cielo azul, mirando el sol, te veo a ti. Y por eso, gracias, gracias te doy. Qué bello es amarte, sentirte a ti, mi Señor. Señor, sentir tu luz en mí, gracias te doy. Te quiero alabar, guiarme con tu palabra. Gritarle al mundo, que te siento, mi Señor. Gracias te doy. Gracias te doy, Dios. Gracias te doy. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy. Bendito seas, Señor. Por lo que nos das, por lo que nos enseñas, por lo que nos muestres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los de los ofensos. No nos dejes, Padre, en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Creen en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen, murió, resucitó, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Padre eterno, Señor, bendito es tu amor. Padre eterno, Jesús. Dios bendito es tu amor, Dios bendito es tu amor. Padre eterno, Dios bendito es tu amor, y la sangre es tu amor. Padre eterno, Dios bendito es tu amor. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Él es tu salvadísimo, hijo nuestro Señor. Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, divina misericordia, en ti confío, en ti confío. Ofrezco esta segunda parte de la oración de la misericordia por cada una de las familias y de manera especial por la familia de cada uno de ustedes que nos ven o nos escuchan en este momento. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. En tu amadísimo, hijo nuestro Señor. Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, divina misericordia. En ti confío, en ti confío. Esta tercera parte de la oración, quiero encomendar, pedir, como dice el apóstol San Pablo en la carta a los filipenses, pidan, háganlo a través de la oración, sus súplicas, sus necesidades. Hacerlo por todas las personas que hacen posible que este mensaje llegue a ustedes. Todos los que están detrás de este trabajo, de los cantos, de la logística, la preparación, de lo que hacen que a través de las redes, este mensaje llegue para que usted reciba una bendición especial del Dios de la vida. Por todos ellos, los encomendamos en este momento de oración. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Eres tú, amadísimo, y con nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tú, amadísimo, y con nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, divina misericordia, en ti confío, en ti confío. La cuarta parte de la oración, vamos a pedir por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, pero de manera especial hagámoslo por aquellas personas que han fallecido a causa de esta pandemia, de esta enfermedad. Es necesario orar por el eterno descanso de los fieles difuntos. Y también quiero orar por los familiares de todas estas personas que han fallecido. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tú, amadísimo, y con nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tú, amadísimo, y con nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, divina misericordia, en ti confío, en ti confío. Esta última parte de la oración, quiero recomendar también a todos los seminarios, de manera especial por el nuestro, el santo Tomás de Aquino, de Estadióces y de San Cristóbal, Venezuela. Por todos sus formadores y por el incremento de las vocaciones sacerdotales en medio de nosotros. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Ven tú, amadísimo, y con nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Ven tú, amadísimo, y con nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y todo el mundo entero, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, divina misericordia, en ti confío, en ti confío. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, en piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, 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 santo inmortal. Vamos a prepararnos ahora a recibir la bendición del Señor Con la conclusión de toda esta jornada de oración que hemos tenido en este momento Recordar, una cosa es la preocupación y otra cosa es la desesperación ¿Preocupados? Todos tenemos que estar preocupados por ciertas cosas Que eso es normal en la vida de nosotros Desesperados, eso es lo que nos debemos caer Porque la desesperación nos lleva a un desorden personal Y de paso nos lleva quizás a tomar decisiones que no son las mejores Y después que están tomadas nos arrepentimos Y para ello debemos siempre tener la gracia de Dios y la paz de Dios Y para eso hay que estar siempre a los pies de Jesús Para que nos ayude a controlar esos instintos que salen de nuestro ser Le pedimos al Señor su bendición y cantamos confianza yo tendré Para recordar que solo en Él puedo conseguir la solución de mis problemas Confianza yo tendré Mi armadura cargaré Si contra mí se levanta una guerra yo venceré Confianza yo tendré Mi armadura cargaré Si contra mí se levanta una guerra yo venceré Confianza yo tendré Confianza yo tendré Mi armadura cargaré Si contra mí se levanta una guerra yo venceré Confianza yo tendré Mi armadura cargaré Si contra mí se levanta una guerra yo venceré Si contra mí se levanta una guerra yo venceré Mi armadura cargaré Mi armadura cargaré Gracias por ver el video.